carne de animal hace cinco años cinco años ok ok que rica la pizza muy buena si, 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 mandale mandale nomás y vos que opinas de The Lonely Fans que hoy en día todas las chicas yo creo que puede hacer mucha plata yo creo que puedes The Lonely Fans es el que hace Francia Peña si yo digo a play bueno pero antes estaba en Only Fans me vas a discutir a mi y le compre todos los meses no entonces no Only Fans haces vos no vos? si saliste la boluda no tenía un compañero del challenge que me fui a hacer a Sudáfrica que hacía hace un americano que es el que ganó el challenge mundial che porque no hace falta que suba fotos en bolas no sé si vos sabés hacer eso que son? puedes subir fotos en bikini ahí está en otra clave no puedo hacer eso aaaah viste no puedo bueno muchachos lo intentes lamentablemente no puedo chata más que eso no puedo hacer pero es que si vos no haces bikini nada más? si en bikini y estás facturando 10.000 dólares al mes con eso ostras 10.000 dólares al mes? más o menos puedes hacer eso no si Claudia no me dejes mentir yo no yo no ¿quién? vos ganas 10.000 dólares al mes depende de lo que subas obviamente que si subís en bolas en bolas claro que largo no si subís en bolas puedes hacer mucho más dinero si y vos subís en bolas? no no mi papá me mata si soy hombre en OnlyFans para saberlo no no subo lo mismo que subo en instagram o sea lencería bikini normal o sea pero yo lo hago cosas diferentes de instagram diferentes pero o sea que se tienen que suscribir en el OnlyFans de Sasha Perra por favor yo lo trabajo con una agencia ah que es de europa y ellos ya controlan todo ellos te filtran todo? claro si entonces ehm y como es el pago por paypal? ponele no directo en mi cuenta de banco de estados unidos de acá a la americana si vale estados unidos perdón norteamericana si si de acá aca